¡Suscríbete al canal! Y después va a salir por Facebook de Cadena Nueva y después va a salir en el canal de YouTube. Muy bien, la tecnología pabulla. Así que bueno. Ya no es más distendido el espacio como era antes, porque uno está... Sigue siendo distendido con la diferencia que estamos en vivo. Va a salir igual en todo momento. Siempre distendido. Bueno, ¿qué nos propones hoy? Primero, recordar y agradecerte el espacio que este es un espacio que le brindás a la Secretaría de Salud de la Municipalidad, nuestro proyecto y programa de salud mental comunitaria. Y en esto de que trabajamos en la salud mental comunitaria, tratamos de estar atentos a las noticias, digamos, como que hay, dando vueltas, que tienen que ver o que repercuten en la salud mental. Todas las noticias repercuten en la salud mental. Pero algunas son de un impacto social mucho más grande. Sí, porque además vienen como disparadores. ¿Qué nos pasa a los seres humanos, no? Exactamente, y tiene que ver con que movilizan distintas cosas en cada uno. Pero hay algunas que son como universales, digamos, en donde el impacto, como de esto de lo que vamos a hablar, como el impacto es una cuestión social que atraviesa todo el tejido social, ¿no? Y que mueve eso de una manera interesante. Y es el tema de la pedofilia. Y claro, porque yo me pregunto como persona. En general, a medida que uno va creciendo, sobre el más pequeño, tiene un sentido de cuidado y de protección. Y cuando aflora la condición de mamá, aflora el rol de papá o de tíos, aflora el sentido de cuidado y de protección. Pero esto es instintivo. Bueno, para contarte o para contestarte esto, vamos a tratar de hacer un poco de historia. El tema de la pedofilia, primero, ¿dónde viene la palabra? En realidad, primero se decía paidofilia, que tiene que ver con filia es amor, y paidoso, paidoso, en este caso, la primera parte de la palabra tiene que ver con niño. Entonces, es una cuestión de amor a los niños, sería la palabra estructural, ¿no? Uno se pregunta, ¿pero qué tipo de amor? Bueno, justamente, para entender un poquito la cuestión, hay muchas definiciones y muchas, según desde qué arco de la medicina o de la salud se tome la definición, va a ser distinta, ¿no? La psiquiatría viene haciendo un recorrido bastante largo con respecto a la pedofilia. En un primer momento, a ver, te la voy a leer textual, la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice, que es un trastorno sexual que se manifiesta por pensamientos persistentes sexuales, fantasías, impulsos o comportamientos que afectan a niños y prepúberes. Es una enfermedad, dice acá, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Antes, o hasta hace un tiempo, en el DSM-IV, que es el manual de psiquiatría, y que los psicólogos también consultamos cuando hay que hacer un diagnóstico, cuando vos te piden que hagas un diagnóstico de una persona, que si bien, digamos, los psicólogos tenemos en esta cuestión un poco más de diferencias, porque esto de encasillar así tan un diagnóstico puro es difícil, pero en este caso está marcado como bastante interesante. Es el amor, digamos, a los niños estamos hablando, pero decíamos, ¿qué tipo de amor? Claro, ahí está. En realidad, el pedófilo, primero que es algo de difícil diagnóstico, porque es raro que se cuente esto. En un tratamiento psicológico, que es duradero, ¿puede aparecer esta patología? Sí, aparece. Pero una cosa es, ahí aparece, y a vos se te plantean los problemas éticos entre el secreto profesional y lo que es el cuidado de los niños, que vos decís, o la obligación que tenemos con respecto a los menores. El pedófilo, porque se intenta hacer una diferencia entre pedófilo y pederasta. El pedófilo sería esto del amor a los niños con las fantasías y con las fotos, pero que no se llega al acto, dicen, ¿no? El que llega al acto sería el pederasta. Pero después también, hay muchas discusiones. Ustedes se ponen a leer en todos los estudios que se han hecho, después dicen que, bueno, que en realidad hacer esta diferencia es como ayudar a los pedófilos a normalizar una situación que no es normal. Te decía, la psiquiatría incluye esto dentro de lo que se llama parafilias, que son las desviaciones sexuales de la norma. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay que tener cuidado con qué es la norma, qué es lo normal, porque hasta no hace mucho tiempo la homosexualidad estaba incluida dentro de esas parafilias. Para, hago un paréntesis. Vos estás hablando del amor al niño, pedofilia, amor al niño. Yo me ubico en el marco de ese amor al niño, ¿cuál es el sentido de la exposición desde la fotografía, desde determinado comportamiento, desde determinada conducta? Porque el derecho, ¿cuál es la pena? El bien jurídico protegido que es el menor indefenso que no se puede defender. Entonces, el derecho sale a proteger ese menor. Por el otro lado, dice, yo tengo esta foto por curiosidad, por artística, como dijo un médico, por... Sí, por cuestiones médicas. Por cuestiones médicas o de investigación. Bueno, no me termina, ¿entendés? No me termina de cerrar. Entonces, es punible por el solo hecho del sentido de cuidado al más débil. Sí, 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 sí. Porque justamente es una relación asimétrica. Claro. Donde el poder lo tiene el adulto. Ahora te decía. Entonces, está dentro de las parafilias, junto con el boyerismo, junto con el exhibicionismo, junto con el masoquismo, con un montón de cuestiones que tienen que ver con lo sexual. Esto nos da también mucha cuestión a hablar, porque no estamos acostumbrados a hablar de la sexualidad normal o común, entre comillas, y nos tenemos que ir a la patológica. Y más con los niños. Entonces, eh... No, porque muchas veces vamos a lo genital y no a este enfoque que luego estás dando. Bueno, porque en realidad, por eso te digo, o sea, el pedófilo, no todas las veces, concreta, es más, pocas veces, dicen los estudios, concreta una relación sexual como nosotros lo concebimos, completa con ese menor. Si logra una excitación con su fantasía, con las fotos, con esto de mirar a un niño sin que el niño se dé cuenta, desvestirse, o hay toda una cuestión... Entendamos, por favor, que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles y que la psiquis humana es totalmente fuera de los parámetros de la lógica que nosotros pensamos. Hay cuestiones que no se pueden... Es muy compleja la situación. Te decía, es muy complejo el diagnóstico y mucho más complejo el tratamiento. Como disparador. Porque si bien para la... Como te decía, para la psiquiatría está dentro de las paráfilias y se ha cambiado en este último manual, que es el DSM-5, que se usa ahora, se ha cambiado esta cuestión, que es donde se saca... Desde ahí se saca como enfermedad la homosexualidad, se la corre de ese lugar y demás. Se da tres criterios en este nuevo manual para pensar en una pedofilia. ¿Sí? Que te los voy a... Para no olvidarme ninguno. ¿Por qué? Se dan tres criterios. El primero tiene que ver que sea temporal. Que se ha sostenido seis meses esta fantasía. Para declarar a alguien pedófilo, digamos. ¿Y cómo se va a... Esto puede ser discutible, pero yo te digo lo que dice... Perdón, salvo su propia expresión, ¿cómo vas a saber que seis meses tuvo que ser? Bueno, por eso te digo que es muy complejo el diagnóstico y más aún el tratamiento. Entonces, esto es lo que dice el manual de psiquiatría mundial de lo que es un pedófilo. O a quién hay que diagnosticar con pedofilia. Dice, primero tiene que haber estado con esas fantasías durante seis meses. Consecutivos. Segundo, que se repita la conducta con distintos niños. Dos o tres niños. Y tercero, que tiene que tener al menos 18 años para considerarlo adulto. Y cuando son más jóvenes tiene que haber una diferencia de cinco años entre ese más grande y el menor. Porque justamente esto es lo que te decía, la relación asimétrica, ¿no? Del más grande que tiene un poder sobre el chiquito. Muy bien. Esto dice el manual de psiquiatría DSM-4. Pueden buscar todos los que quieran en DSM-4. Perdón, cinco. El cuatro decía lo otro. Correcto. Este es nuevito, desde el 2013. Lo que están todas las enfermedades, las cuestiones psíquicas y mentales escritas. Ahora bien, esto es lo que dice ese manual. Para la psicología o para lo que transitamos por ahí un camino paralelo, tiene que ver con una perversión. Claro. Entonces, la perversión, el perverso, tiene un mecanismo en su cabeza, yo lo quiero explicar sin términos técnicos, en su psiquis, que hace que él crea que está dándole algo bueno a ese niño, de cariño, de protección, y que lo sexual va mezclado con eso. Entonces, si vos mirás desde la historia, por eso te decía de dónde venía el término, en los griegos ya se ven estas cuestiones, y a lo largo de que se puede ver en la literatura, se puede ver en las películas, se puede ver en el arte, en un montón de cosas, hay un tema con esta cuestión de la sexualidad entre los adultos y los niños. Lo que pasa es que, obviamente, como no es hablado, parece, o cuando hay una noticia así, de alguien que, lo que te decía hoy, mueve este tejido social, ¿por qué? Porque es un referente, alguien a quien uno le deposita una confianza, tiene un saber, tiene un lugar de poder en un hospital tan prestigioso, y demás, que no tiene nada que ver el hospital, la gente asocia, no tiene nada que ver, a ver, la pedofilia no tiene clase social, no tiene edad, no tiene nada de eso, puede verse en cualquier ámbito. De hecho, el 80% de los abusos sexuales en menores están dados por familias, por el entorno familiar. Por la confianza que eso brinda. Exacto, porque eso es lo que hace el pedófilo, en toda su manipulación, trata de, por lo general, no usa la fuerza, trata de convencer a ese niño de que está haciendo algo bueno. Por eso decían, ¿cómo es que, si esta persona, o estos casos se vuelven pedófilos después? No, 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 lo que dicen, por lo menos los estudios, es que esta orientación viene desde cuando puede empezar a los 15, 16 años, y el pedófilo va a buscar en su vida hasta profesiones que lo acerquen a la concreción de su fantasía. Por eso se da en la educación, por eso se da en la medicina, por eso se da en un montón de lados donde estén cerca de los niños, en donde se pueda generar un ambiente de confianza para que ese niño, que no es cualquier niño, es un niño que muchas veces, no en todos los casos, nunca generalizamos en estos temas, pero que muchas veces se siente falto de contención, desprotegido, vulnerable, es el niño que va a ser abusado. Entonces, es muy complejo el tema, yo tengo acá, mirá, ayer leyendo me reía porque buscando referentes del mundo, encuentro una mujer italiana que escribió un libro que es de consulta mundial, que se llama Que es ser pedófilo, de apellido Oliverio. Así que bueno, me movilizó más. Sí, ella escribe y después hay otro también. Yo tiro estos nombres por si alguno de los que nos está escuchando quiere ir a la web, porque la web también, internet tiene cosas buenas y podemos ver esto, pero también, como siempre hablamos, tiene cosas malas. En todo este recorrido que hice estudiando esto, Estudié un poco del tema, que no era un tema que yo habitualmente trabajara, y habla de cómo las redes sociales han ayudado en este tema, ¿a qué? Han ayudado, siempre hablamos de la dark web, de la web oscura, de la deep web, de la profunda, no es la web, si vos vas a buscar en el Google páginas de pedófilos, no vas a encontrar, la vas a encontrar en lo que se llama web profunda, que ya es otra forma, no accede cualquiera. Ahí las personas... Perdón, los informes sobre el caso este que se puso ahora en el tapete, se llegan precisamente por investigaciones de la red profunda. Exactamente. En Estados Unidos pasa por Brasil y llega a Argentina. Sí, 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 pero también hay estudios en Europa, mostrando precisamente toda esta particularidad de estas redes y cómo estaban articuladas, ¿no? Porque ¿qué hace esto? Les da un marco y los... les ayuda como a legalizar sus fantasías y lo que a ellos les pasa. Cuando alguien, una persona que tiene este tipo de fantasías, este tipo de enfermedad, y entra a un foro de pedófilos, se da cuenta que hay muchos que le pasan lo mismo que a él. Porque no solamente entra y comparte las imágenes y demás, sino que se le da un marco de legalidad a algo que es ilegal. Y además se retroalimenta. Por supuesto, y aparecen las justificaciones. Y hay 10.000 justificaciones. Por eso ahí te digo que se puede escuchar como que yo le estoy haciendo un favor al niño, o yo le estoy ayudando a ese niño, o yo le estoy mostrando... Cosas que para la lógica común, digamos, nos parecen horripilantes. Con fines de científicos en la medicina. Bueno, terrible lo que se ve. De hecho, hay hasta un manual de pedofilia de cómo, digamos, hacer un acercamiento a ese niño para generar su confianza y para convencerlo y lograr ese pacto de amor, entre comillas, y poder lograr esta perversión. Por eso el otro día cuando estábamos en la charla en la municipalidad hablábamos del cuidado de las fotos. Del cuidado de las fotos. No solamente de las fotos que sacan los chicos como selfie, de las fotos que los adultos ponemos de los niños. Con tanto amor exponemos a nuestro niño. Porque como hay tanto control de la pedofilia, las fotos que circulan de los niños no son... Son muchísimas, pero te quiero decir... Son siempre las mismas a veces. Entonces, una foto nueva de un niño o una niña, porque también esto tenemos, a veces creemos que es solo de las niñas. No, no, los niños también son abusados. De un niño o una niña, y no hablemos desnudo del todo. Hablemos en ropa ligera o en una pose, sobre todo entre niños. Hablemos de niños desde cualquier edad, desde los 1, 2, 3, 4 años, porque uno puede pensar que eso no. Pero para la mente de esta persona perversa, sí le puede servir para sus fantasías y demás. Entonces, cuidado con las fotos que subimos. Yo siempre cuento la historia de una mujer grande que conozco que sube una foto de que se están bañando a la niatita. ¿No? Le necesita dos años, tres. Facebook, hace poco, automáticamente le cerró el Facebook. Le cerró la cuenta. La cuenta. La cuenta. Las redes grandes están atentos a esto. Hay programas ya en donde te detectan tu IP de la compu y donde saben de dónde sale la foto y un montón de cosas en las cuales se trabajan. Por eso se mueven más en la red. Porque antes, cuando recién empezó esto de internet, era como muy anónimo todo. Ahora hay un cuidado. Pero como hay un cuidado, también hay un trabajo de la gente que le interesa esto para escabullirse. Bien. Gustavo, buen día. Estoy siguiendo esta explicación de la psicóloga desde Carlos Cazares. Felicito por el programa. Claudia nos está diciendo, excelente la exposición de Laura y felicitaciones para Cadena 9 de la transmisión que nos está brindando. Mariana, felicitaciones por la charla que está dando Laura Oliverio y al medio que nos permite seguirlo desde las redes. Bueno. Bueno, gracias. Así que mirá vos cómo estamos despertando. A mí me sirvió. Es un tema que no conocemos y todos. No es que los que somos profesionales conocemos más. A lo mejor conocemos un poquito más donde ir a buscar o que es una parafilia o lo que fuere. Pero en realidad es un tema que no mucha gente está... Por eso doy algunos nombres. Si alguien quiere buscar en la red. Hay otro italiano. Parece que Italia se ha encargado mucho. Que se llama Cosimo Chignaia. S-C-I-N-A-I-A. Que habla más referido a lo que tiene que ver con la psicología y el psicoanálisis y demás donde es una revisión actual sobre la perversión pedófila. Ustedes saben que para los psicólogos tenemos como... Hay como una división, digamos, más que para la psiquiatría que tiene que ver con la neurosis, la psicosis y la perversión. Como una cuestión aparte. Para mostrar justamente lo complicado y lo engorroso que es trabajar en estos temas. Incluso para el psicólogo mismo que se enfrenta a un paciente que tiene este tipo de patología. Tiene que trabajar con sumo cuidado, tiene que trabajar con una supervisión constante, con grupos de reflexión y demás porque es un tema muy pesado y se pone en juego esta cuestión de la ética donde obviamente siempre tiene que primar el cuidado del menor. Siempre hablamos de esto, ¿no? No hay cuestiones de secreto profesional cuando está la vida o la integridad de un menor en riesgo. Bueno, Hugo felicita por la charla y sobre todo por la delicadeza, dice, del tratamiento del tema. Y es difícil hablar de estos temas porque uno a veces... Primero, es difícil tratar de hablar objetivamente porque a vos lo que te sucede como ser humano es bronca, ¿no es cierto? Cuando vemos, estamos frente a una noticia de esa, nos dan ganas de ir a... No, porque... Es como yo te decía el comentario, rompe ese sentido de cuidado y protección del mayor, en este caso al menor, y vulnerable. Lo mismo ocurre con el mayor anciano que viene un sentido de cuidado y de protección. Que lo vemos en la calle, les ayudamos a cuidar. Sí, pero más con el niño. No, no, no. Por supuesto. Por una cuestión de... Bueno, si vos ves los comentarios en la red de abajo de la noticia, bueno, HDP, la plaza pública, un montón de cosas que es lo que nos genera como seres humanos. No está mal que nos genere eso, está mal que si lo pasamos al acto, ¿no es cierto? Que esto es lo mismo que hablábamos hoy. Pero bueno, por eso digo que el cuidado del tema tiene que ser general. Y que más allá de lo que nos genere como sentimiento, como emoción, esta noticia, podamos pensar qué le pasa a una persona por la cabeza cuando hace este tipo de cosas. A ver si podemos entender un poco esto. Hablamos siempre de hombres, pero hay mujeres también pedófilas. Son mucho más comunes en los hombres, pero también se han dado casos en el mundo. Con el caso de la medicina, hubo en Brasil un caso muy resonante. También de un médico que fue y vino, un médico de 36 años, que fue y vino desde la cárcel, porque también para la ley es complicado el tema este. Porque si la persona tiene las fotos, que este médico en Brasil tenía 30.000 imágenes relacionadas con pornografía infantil. Lo arrestan y el tipo declara que él es adicto a este tipo de imágenes. Entonces hay todo un proceso judicial, bueno, de última, después lo sacan, después lo vuelven, va y viene. ¿Por qué? Cae. Porque esta adicción que genera este tipo de imágenes, que es como cualquier adicción, hay un momento en donde se pierde el control. Y el tipo este que es médico termina filmándose a él mismo teniendo relaciones sexuales con un niño. Cae por eso, no por las imágenes que compartía, que sacaba, o que tenía. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, como cualquier otra cosa, hay un momento en que la persona, el perverso, pierde el control sobre esa compulsión que tiene con respecto a esas imágenes. Yo sé que es difícil entender para una persona que no lo tiene, que alguien pueda tener excitación a veces solamente con eso, con una imagen de un menor desnudo o en una cuestión pornográfica, podríamos llamar, porque nuestra cabeza no puede comprenderlo. Pero bueno, hay gente que se ha dedicado a estudiar la psicología. A ver si alguno cree que estoy justificando. Por favor, estoy hablando de perversión. Estoy hablando de que tratemos de entender, más allá de la bronca, por qué una persona pasa esto y por qué es tan importante, Gustavo, para terminar. Lo más importante, trabajar en la prevención. En la prevención, todos los adultos debemos hablar con los niños que están cerca sobre el cuidado de su cuerpo. Desde chiquitito, desde chiquitito, desde que empieza a entender, trabajar en los jardines, trabajar en la casa, trabajar los abuelos, los tíos, todo sobre el cuidado del cuerpo, que nadie puede tocarte una parte del cuerpo que vos no quieras, que cuando una caricia te resulta incómoda, enseguida te corras, que nadie puede hacer ningún pacto con vos con respecto a tu cuerpo, que las partes íntimas son las que tienen que estar tapadas y que solo vos podés ir, a ver, y pensar, porque también es difícil, nos pasamos para el otro lado, de decir, bueno, pero ok, la mamá, el papá, la mamá y el papá, ah, bueno, sí, pueden cambiarlo, pero va a tener que ver con la connotación de esa caricia, con la connotación de eso. Los psicólogos hemos trabajado mucho tiempo de eso. No, no, además el niño lo percibe, eso, una cariña de efecto, de amor y otra. Y otra que tiene que ver, exactamente. Están con una antena particular. Exactamente. Entonces, el cuidado del cuerpo, el poder hacer independientes a los niños con respecto a esas cosas que ya cuando puedan empiecen a bañar solitos, que no compartan un montón de cosas que no quiero meterme acá porque ahora no tenemos tiempo, pero si querés seguimos con el tema, que hay que tener cuidado de los adultos. Pero fundamentalmente generar la confianza suficiente con ese niño desde muy chiquitito para que pueda contarle al adulto de confianza lo que está pasando, lo que le dijeron, lo que le hizo, lo que sea. Bien. Laura, yo te quiero agradecer enormemente el gesto, la valentía de te arreglar un tema tan delicado y conjuntamente con ello las aclaraciones que nos estás haciendo y nos abrir la cabeza a todos y conjuntamente con ello nos podemos enriquecer, ¿no? Y aprender. Así que muchísimas gracias por todas estas connotaciones a ti y desde Salud Mental Comunitaria. Gracias a ustedes por el espacio. No, al contrario. Bueno, ocho minutos pasaron de la hora nueve. Te recordamos, la temperatura era de 12 grados, cuatro décimas, vamos a un rumbo a una máxima de 20. El día se va a estar presentando con sol, nubes también, pero valoremos que haya sol. Que Dios lo bendiga. Mañana a las 7, de esta manera ponemos punto final al programa y a las transmisiones. Mañana a las 7, como te digo, vamos a estar despertando con más noticias. Chau, hasta mañana. Chau. 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 Gracias.